Tú la besabas, como si nada En un teatro fingiendo ser feliz Yo cuando te besaba, yo te descontrolaba Y hoy toda la noche yo bebo por ti No me eches la culpa de eso, te dije luchemos por esto Le hiciste más caso al resto y aunque estoy con ella yo bebo por ti No niego que extraño tus besos, cuando yo recorro su cuerpo Te pienso todo el día y te confieso que aunque estoy con ella yo bebo por ti Pero dime que hubiera pasado si hoy estuviera conmigo Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Pero dime que hubiera pasado si hoy estuviera conmigo Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Hoy yo te extraño en mi casa, intento que eres una terra en plaza Hoy yo nadie te besa y abraza, querrá llamar si lo suyo fracasa Me está a la altura pa' ocupar mi plaza Es evidente que tú piensas en mi diario mente Que en tu mundo soy la presidenta Y tú si me tienes de frente, querrá que sea tu planeta No me eches la culpa de eso, te dije luchemos por esto Le hiciste más caso al resto y aunque estoy con ella yo bebo por ti No niego que extraño tus besos, cuando yo recorro su cuerpo Te pienso todo el día y te confieso que aunque estoy con ella yo bebo por ti Pero dime que hubiera pasado si hoy estuviera conmigo Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Pero dime que hubiera pasado si hoy estuviera conmigo Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Ando con Carlito Quiroz, Luis Manuel, Luis Manuel Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien Baby, ¿qué pasó? No sé que esto no está en nada bien